Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Anabel. Hoy vamos a preparar la famosa tarta de la abuela. La vamos a preparar con galletas y crema pastelera casera. Es una tarta muy sencilla que todos podemos elaborar en casa. Empezamos la receta. Empezamos preparando la crema pastelera que la vamos a preparar en el microondas. Añadimos las yemas de huevo en un bol y el azúcar. Lo vamos a mezclar muy bien. Una vez que hemos integrado bien las yemas con el azúcar, añadimos la maicena y también la vamos a mezclar muy bien. Seguimos añadiendo la leche y vamos a seguir mezclando. Con mucho cuidado. Para que no nos salpique por todo. Echaremos un poquito para integrarlo bien. Y después añadiremos el resto de la leche. Por último vamos a añadirle la esencia de vainilla. Lo vamos a llevar al microondas a intervalos de dos minutos. Lo iremos sacando y removiendo cada dos o tres minutitos para evitar que se nos estropee y se nos corte. Después de los dos primeros minutos, lo retiro del microondas. Removemos un poquito y lo volvemos a llevar. Lo haremos así en intervalos de dos o tres minutitos. Lo vamos retirando y lo vamos removiendo. Hasta que la tengamos lista. Mirad, como podéis ver, ya está espesa. Lo he tenido en intervalos de dos minutos y en total han sido diez minutos. En diez minutos ya tenemos la clava pastelera hecha. Ahora la vamos a poner un papel film. Cuando pasen unos cinco minutitos que se enfríe un poquito. Y vamos a empezar a preparar el molde para empezar a montar la tarta. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser preparar un molde donde vayamos a hacer la tarta. Yo como luego la quiero desmoldar, lo voy a poner en este molde que se puede desmoldar. Pero lo vamos a poner un papel film debajo. De esta manera cuando lo vayamos a dar la vuelta para desmoldarlo, no va a ser mucho más fácil. Si lo hacéis en una fuente de cristal, por lo mismo. Le ponéis un papel film y luego le dais la vuelta. Eso como más os guste. Vamos a utilizar estas galletas de desayuno, las clásicas de toda la vida. Las galletas tostadas y las vamos a mojar en leche. En un plato o en un bol añadimos más o menos una taza de leche. Y le hemos añadido la cantidad dependiendo de la medida de la tarta. Vamos a ir mojando las galletas en leche y las vamos colocando en el molde. La primera capa será de galletas. Una vez que hayamos cubierto toda la base con las galletas, vamos a intentar procurar que todos los huequecitos estén cubiertos de galletas. Vamos a añadirle la crema pastelera. Ponemos una capa, extendemos y seguidamente vamos a poner otra capa de galletas. Vamos a ir repitiendo el proceso hasta que terminemos con la crema. Una vez que terminemos la última capa de galletas, vamos a cubrir con un papel film. La vamos a llevar a la nevera un mínimo de 6 horas. Si es de un día para otro, mucho mejor. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser preparar el chocolate que va a llevar de cobertura la tarta. Una vez que tengamos la tarta un mínimo de 6-8 horas en la nevera, yo la he tenido de un día para otro. ¿Vale? Entonces, un ratito antes, empezamos a preparar la cobertura de chocolate. Vamos a añadir el chocolate en un bol troceado, ya bien sean pepitas o chocolate de este de repostería que viene en una tableta. Vamos a llevar la nata al microondas y la vamos a dejar en el microondas hasta que esté a punto de hervir. Una vez que lo tengamos bien mezclado, vamos a cubrirlo con papel film a piel y lo vamos a dejar que se entibie un poquito mientras que desmoldamos la tarta. Vamos a repasar un poquito los bolsos para despegar un poquito el papel. Colocamos el plato encima y simplemente volteamos. Una vez que la tenemos desmoldada ya en el plato donde la vamos a presentar, es totalmente opcional el próximo paso que yo voy a hacer. Yo voy a cortar los bordes porque quiero darle una mejor presentación. Si vosotros lo queréis dejar así, solamente tenéis que añadir ya el chocolate por encima y decorarle a vuestro gusto. Yo voy a cortar los bordes y de esta manera quiero que me quede una bonita presentación. Entonces cortaré los bordes y voy a seguir con la decoración. Bueno y así la voy a presentar. Como os he comentado antes, la decoración va a vuestro gusto. Si la queréis decorar, si la queréis terminar y presentarla bien decorada, como más os guste. Yo aquí le he puesto unas virutas de chocolate, le he puesto unos cubitos de almendra y una galleta. He hecho una decoración sencilla pero con una, encuentro que es una decoración que para presentarla es bastante bonita. Y bastante acorde a la tarta que vamos a presentar. Entonces vamos a cortar un trocito para que veáis como queda. Bueno, aquí os enseño. Mirad que tierna está, que jugosa. Tarta de la abuela con galletas y crema pastelera. Espero que os haya gustado la receta y que os haya gustado el vídeo. No olvides dejarme un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte esta receta en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.